Hoy vamos a hablar de combinar tratamientos para la alopecia androgenética. Es útil hacer combinaciones de fármacos. ¿Cuáles son las mejores combinaciones? Te vamos a dar las claves para que puedas decidir el mejor tratamiento para tu problema de alopecia. Cuando acabes de ver el vídeo, entenderás por qué algunas combinaciones son adecuadas y otras combinaciones no lo son. Descubrirás la mejor forma de tener éxito y obtener los mejores resultados. Y ya sin más introducción, vamos al turrón. Hace unos días, este espectador del canal nos decía, buen vídeo, me gustaría saber si se puede combinar finasteride tópico al oquer 2,275 miligramos por mililitro con el minoxidil al 5%. Abraham Cabrera nos preguntaba, ¿qué pasa si combino finasteride con dutasteride? O sea, un día finasteride y un día dutasteride, ya que dutasteride es mucho más caro que finasteride y la combinación sería para ahorrar en el costo. Jonathan nos preguntaba, ¿se puede tomar ambas pastillas juntas, dutasteride por la mañana y finasteride por la tarde? Por su parte, The One nos preguntaba, ¿qué opinan de combinar dutasteride con minoxidil? Como ves, mucha gente tiene dudas sobre diferentes combinaciones de medicamentos o de tratamientos para la alopecia, así que vamos a comentarlas para que comprendas cuáles son apropiadas y cuáles no lo son. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros, por nuestra propia experiencia, somos firmes defensores de la combinación de tratamientos y ahora vas a comprender el porqué. La alopecia androgenética es un problema crónico que afecta a un elevado porcentaje de la población. De manera general, se acepta que la alopecia androgenética tiene, como su nombre indica, dos orígenes. Por una parte, el efecto de los andrógenos sobre el folículo piloso y, por otra parte, está condicionado por la genética que cada uno tenemos. Este concepto, dicho así de rapidito, resulta sencillo de entender. Los andrógenos y la genética son los que van a favorecer la alopecia androgenética, pero el proceso por el cual una persona pierde el cabello es mucho más enrevesado. Por ejemplo, si nos referimos al efecto de los andrógenos en el cabello, nos estamos refiriendo a un complejo sistema de equilibrio en el cuerpo humano, pero que afecta también al pelo de la cabeza. Se ha visto que el mecanismo de acción de los andrógenos sobre el cabello es diverso y, por tanto, se puede tratar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, se puede reducir la producción de andrógenos, se puede reducir la conversión de unos andrógenos en otros andrógenos, se puede actuar a nivel del receptor de los propios andrógenos, bloqueándolo, destruyéndolo, impidiendo su formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, esto enlaza con el tema de la genética, puesto que la genética será la que determine el número de receptores de andrógenos que tenemos, la cantidad que producimos de andrógenos, la conversión de unas hormonas en otras, etcétera, etcétera, etcétera. Además, este concepto de alopecia andrógenética dejaría fuera lo que se conoce como epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios en la expresión de los genes que ocurren sin alterar la secuencia de ADN. Estos cambios estarán influenciados por factores ambientales, estilo de vida y otros muchos factores externos. En el caso de la alopecia, la epigenética puede desempeñar un papel muy importante, ya que se ha demostrado que la epigenética puede influir en la regulación de los genes relacionados con el crecimiento y con la regeneración del cabello. El estrés, la falta de sueño, la exposición a sustancias químicas tóxicas, una mala alimentación, pueden tener un impacto negativo en la expresión de los genes relacionados con el crecimiento del pelo. Por lo tanto, como ves, la alopecia no se produce por un problema único y lineal, sino que tiene distintas causas y, consecuentemente, distintas vías de abordaje. Nosotros solemos decir que la alopecia es como una figura tridimensional poliédrica, de forma que tiene varios lados y se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Si conseguimos entender cada una de estas causas, es decir, cada uno de los lados de este poliédro, podremos tratarla desde todas sus vertientes. Y ahora lo vamos a ver todavía más claro con algunos ejemplos, pero ojo, la información que te vamos a dar no son recomendaciones concretas para casos particulares, sino que son ideas generales para que entiendas mejor las combinaciones de tratamientos. Como médicos, nunca recomendaremos la automedicación y siempre recomendamos que antes de iniciar o modificar cualquier tratamiento, consultes con tu médico. Y dicho esto, vamos a ver los ejemplos que te decíamos. Sabemos que Finasteride es un tratamiento antiandrógeno que es eficaz para la alopecia androgenética. Finasteride es eficaz porque inhibe una enzima llamada 5-alfa-reductasa que reduce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Como la dihidrotestosterona es más potente que la testosterona para hacer que se nos caiga el pelo, reduciremos la caída del cabello. Sin embargo, hay que aclarar que esta inhibición no es completa, es decir, la dihidrotestosterona no va a desaparecer del todo y seguiremos teniendo dihidrotestosterona. Y segundo, la propia testosterona, que no se convierta a dihidrotestosterona, también puede hacer que se nos caiga más el pelo. Por este motivo, Dutasteride es más eficaz que Finasteride porque inhibe con más potencia la 5-alfa-reductasa y hace que tengamos menos actividad de dihidrotestosterona. Pero nuevamente, la inhibición con Dutasteride no va a ser completa y su eficacia no va a ser del 100%, porque solamente estaremos tratando uno de los problemas de la alopecia, solamente estaremos abordando una de las caras de ese polígono que decíamos antes. El otro medicamento que es archiconocido para la alopecia es Minoxidil. Minoxidil es un fármaco antihipertensivo que se ha demostrado eficaz para el tratamiento de la alopecia antrogenética. Su mecanismo de acción es totalmente diferente al de Finasteride y Eutasteride. El principal mecanismo de acción de Minoxidil es no inhibiendo la 5-alfa-reductasa, sino que actúa sobre todo produciendo una vasodilatación en las arterias del cuero cabelludo y favoreciendo la llegada de sangre y el oxígeno a las inmediaciones del folículo piloso. Otro mecanismo, por ejemplo, la carboxiterapia, produce un aumento de CO2 en el cuero cabelludo y esto ocasiona también un aumento del flujo de oxígeno al folículo piloso. La toxina botulínica, por su parte, produce la relajación de los músculos del cráneo y favorece así la llegada del oxígeno al cabello. De diferente forma, va a funcionar el shampoo de Ketoconazol. Este shampoo actúa reduciendo la inflamación del cuero cabelludo ocasionada por unos hongos que a veces crecen en exceso y esto hace que el pelo mejore. Actualmente se está estudiando otros medicamentos que actuarían a nivel del receptor de los andrógenos, bien bloqueándolo, bien destruyéndolo o directamente impidiendo que llegue incluso a sintetizarse. El plasma rico en plaquetas aplicado en forma de mesoterapia funciona mediante el efecto de las plaquetas y de sus componentes y factores de crecimiento directamente en el folículo piloso. La melatonina, de la que ya te hemos hablado en otro vídeo, actúa mediante el control del ciclo sueño-vigilia y puede también mejorar el crecimiento del cabello de manera significativa. Los déficits de vitaminas, minerales y de oligoelementos podrían afectar el crecimiento del cabello, por lo que la suplementación con estas pastillas también mejoraría el crecimiento del cabello en estas condiciones. Por lo tanto, como ves, existen diferentes mecanismos de acción para diferentes fármacos, por lo que las combinaciones deben hacerse con un poco de conocimiento. Pongamos algunos ejemplos de combinaciones que, bajo nuestro punto de vista, podrían tener sentido y otras que no recomendaríamos de forma general. Por ejemplo, ¿sería útil combinar finasteride con minoxidil? Si finasteride actúa como antiandrógeno y minoxidil actúa como vasodilatador favorecedor de la oxigenación del cabello, la respuesta es que esta combinación nos parece muy apropiada. Además, ambos fármacos son los que están aprobados para el tratamiento de la alopecia androgenética, por lo que esta combinación de finasteride con minoxidil se ha utilizado muy frecuentemente y con excelentes resultados. ¿Podríamos añadirle, por ejemplo, el champú de ketoconazol? Pues la respuesta sería también que sí. El champú de ketoconazol podría reducir la inflamación en el cuero cabelludo y favorecer el crecimiento del pelo, funcionando por otra vía diferente a la de minoxidil y la de finasteride. De este modo, haríamos el tratamiento de la alopecia desde tres puntos de vista. ¿Y sería útil añadir además dutasteride? Pues siempre que decimos que dutasteride es como el hermano mayor de finasteride y tiene un efecto parecido, pero aumentado y mejorado. Y bajo nuestro punto de vista, combinar finasteride y dutasteride no tendría demasiado beneficio para mejorar la alopecia androgenética. En este caso, probablemente sería más recomendable sustituir finasteride por dutasteride y seguir con minoxidil y con el champú de ketoconazol. Y antes de seguirte, recordamos que todos estos tratamientos hemos ido hablando en el canal de manera individual. Si visitas el canal, verás que hay vídeos sobre finasteride, sobre dutasteride, minoxidil, adenosina, cafeína, samirna, verteporfín, pirilutamida, entre otros muchos. Si te interesa saber más sobre la alopecia y los tratamientos capilares, te puedes pasar por el canal y si te gusta lo que ves, te suscribes para que podamos seguir difundiendo el conocimiento capilar y ayudando a la gente que lo pueda necesitar. Y ya seguimos con algunas combinaciones. ¿Se podría combinar la administración de dutasteride en mesoterapia con dutasteride en pastillas? Por poderse, evidentemente se puede. Otra cosa es que vaya a sernos de utilidad. En nuestra opinión, esta combinación nos va a aportar poco. Si ya tenemos el tratamiento con dutasteride oral optimizado, es poco probable que los pinchazos con el mismo fármaco vayan a tener más efecto. En este caso, ya que vas a hacer la mesoterapia con todos los pinchazos en la cabeza, quizás sería más recomendable hacer la mesoterapia con el plasmárico en plaquetas u otras sustancias y así añadir este efecto al de dutasteride en pastilla que ya estás tomando. Lo mismo sucede con minoxidil en pastillas y minoxidil tópico. Si ya estás tomando las pastillas y vas a seguir poniéndote la loción, es mejor utilizar otra composición como podría ser finasteride tópico o la adenosina tópica. En resumen, podemos decir que las combinaciones de tratamientos son una buena opción para la alopecia androgenética y a nosotros nos gustan especialmente. Sin embargo, tienes que conocer los diferentes mecanismos de acción para abordar el problema con las máximas garantías y obtener los mejores resultados. En este vídeo de aquí, podrás profundizar en muchos de estos tratamientos de los que hemos hablado y descubrirás cómo recuperar las entradas. No te olvides de dejarnos un buen comentario, darle al like y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.